Iniciando Sistema Londres, fase 1. Comprobación de los sistemas anidados. Protocolo L1-DIAR3 de activación. Sistema de testigos, encendido. Sistemas de extracción libre, listos. Sistema de extracción fija, activado. Cajas de drag, en funcionamiento. Sistema de almacenamiento en sarcófago, preparado. Sistema de almacenamiento en DECOY, a la espera de acción manual. Sistema de filtros, activado. Sistema de creadoras automáticas, a la espera de acción manual. Sistemas eléctricos y de gestión de objetos secundarios necesarios para el correcto funcionamiento, a plena potencia. Sistema de едos. Sistema de filtros, activado. Sistema de filtros, activado. Sistema de filtros, activado. El protocolo de inicio del sistema Londres ha sido completado con éxito. Coste de mantenimiento, 15.000 fragmentos de metal, capacidad defensiva, 101 cohetes.